Hola, bienvenidos a Tito Whisky. En este episodio voy a hablarles de los ingles mal de la región de Highlands. Les presento de la destilería Edradur, su edición caledonia de 12 años. Edradur es una pequeña destilería de granja fundada en 1825 cerca de la ciudad de Pitrochry en el sur de las Highlands. Es considerada una de las últimas pequeñas destilerías de granja que siguen produciendo en forma manual y artesanal whisky de Malta en Escocia. Sigue utilizando herramientas e instrumentos que se remontan a los orígenes de la destilería, tanto que muchos de los componentes son los únicos que quedan en funcionamiento de la industria del whisky, como el refrigerador Morton que se usa para enfriar el mash town y que no utilizan computadoras para el control del proceso como se hacen las grandes destilerías. La destilería es operada por tres personas y se utilizan dos alambiques muy pequeños, por lo que solo producen 18 barriles por semana, que equivalen a unos 100.000 litros por año. En la actualidad utilizan cebada de la región, pero antiguamente usaban su propia cebada. Para la elaboración del whisky usan agua de un manantial subterráneo que lleva el nombre de Muglin y utilizan el agua del Born Edradur, que fluye por uno de los laterales de la destilería para la refrigeración. La palabra Edradur deriva del gálico Erdar Daja Doj Bajar y significa entre dos aguas. Hasta 1986 la totalidad de su producción se destinaba a la industria de los blends, pero a partir de ese año comienzan sus propios embotellados que se caracterizan por ser productos bien acabados y muy interesantes. Es una destilería que ha cambiado varias veces de propietarios, pero siempre manteniendo su forma de producción. Desde el 2002 pertenece a Signatory Scotch Whisky & Company. En el 2007 inauguran su propia planta embotelladora en las instalaciones de la destilería. Hoy en día cuenta con un porfolio de más de 25 expresiones diferentes que se identifican como de gama clásica, cast strength, finish en barricas de vino, añejamiento en barricas de vino y la línea Balanchine de whisky ahumados con un mínimo de 50 ppm. Debido a su baja producción es una marca difícil de conseguir. Originalmente el Caledonia fue lanzado en junio del 2009 tratándose de un single cask embotellado de 11 años en tan solo 914 botellas de 700 mililitros acompañadas de dos copas. El barril fue seleccionado por el compositor Dougie McLean y este whisky lleva el nombre de su famosa canción Caledonia. En la actualidad se embotella con 12 años y se utilizan maltas añejadas en ex bourbon entre 7 y 8 años y con un finish en barricas ex oloroso durante 4 y 5 años. Al igual que la edición del 2009 se embotella 46% de ABB sin filtrar en frío y no tiene agregado de colorante. Embotella 700 mililitros con excepción del mercado americano que se embotella 750 mililitros. La palabra Caledonia proviene de la palabra calet que en gaélico significa turo y es el antiguo nombre latino de Escocia con el que los romanos se identificaron en esta región. La botella se presenta en el clásico tubo de cartón de esta línea de whisky y viene en color azul. Trae impresa la etiqueta que identifica este whisky con la bandera escocesa ya que como mencioné Caledonia es como se conocía Escocia en época de los romanos. En el tubo nos informan que se trata de una selección de Dougie McLean, el nombre de la distilería, que es un Highland single de malt scotch whisky que tiene 12 años, sin filtrado y de color natural. En la parte de atrás del tubo podemos leer comentarios de este compositor y una estrofa de su canción Caledonia. Como dato curioso podemos ver que para el mercado americano el contenido es 750 mililitros y utilizan otro código de barras. En cambio para el resto de los mercados el embotellado es de 700 mililitros y en ambos casos a 46 por ciento ADN. La botella también es la que se utiliza en esta línea de embotellados viene con un tapón de madera con corcho y tiene estampada la frase una pequeña gema escocesa y el año de fundación de la destilería. Esta frase también se puede leer en el tubo y en la etiqueta de la botella. La etiqueta es igual a la del tubo y en la parte superior tiene sobre relieve el nombre de la estilería y al inferior tanto delante como por atrás también en sobre relieve la frase ya mencionada. En un costado nos informan que estamos ante la botella 633 del lote 17 embotellada del 25 de octubre del 2017. Luego esta introducción veamos qué nos da este whisky. color Lámbar intenso Con lindos destellos cobrizos Muy agradable a la vista Y muy bueno que no lo hayan puesto colorante Se lo nota un poquito denso Muy lindo Vamos a la nariz Muy notorio el jerez oloroso Es lo primero que se siente Muy penetrante A la vez muy interesante En cuanto a aromas Es muy notorio el oloroso Se nota eso mínimo de cuatro años En las barricas Han impregnado muy bien el whisky Podemos sentir el dulzor de las uvas Las pasas de uvas Algo de miel La vainilla también de las barricas de bórbol Un poco de chocolate con cereales Chocolate dulce y con cereales Se mezclan Algo de frutas Frutas pasas Y frutas pasas Puede ser un poco de higo Galletas recién horneadas Que nos dan una nota ahumada Se siente algo Unas hierbas frescas Que le dan Cierta frescura también A veces un poco de brezo Y un toque de nueve moscada Muy agradable el nariz Muy interesante Vamos a la boca Muy suave Al principio se siente como un poquito fuerte Con un suave picor Pero enseguida Se hace presente el oloroso Cuatro años en las barricas La verdad que es Impresionante Junto al oloroso Podemos sentir La madera ahumada Y las uvas Se siente El jengibre Las galletas mantecosas También Con almendras También galletas Tipo marineras Unas galletas de cereal Algo de especias Canela Hay unas notas Como de licor de naranjas Muy muy interesante también Por momentos Es un whisky En la boca Se lo puede sentir cálido Pero también fresco Se va Una alternancia En cuanto La temperatura Que nos brinda la boca Vamos al final El final El final es corto Pero muy profundo Es algo cálido Seco Y con cierto amargor Algunas notas de café Almendras 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 Como algo de especias Poco picantes Y galletas Y galletas de cereal Que hacen que Nos persista En la boca Esas notas de cereal Y La hierba fresca Que nos da un poco De frescor En la boca Nos refresca la boca ¿Qué pasa si le agregamos agua? Nariz Se siente mucho más El dulzor De las uvas Sigue presente El oloroso No se siente tanto El chocolate Se presenta más Más dulce Más agradable También Interesante La boca Se lo siente más liviano Todavía Ya no se siente Ese picor De entrada Y el resto Lo mantiene Ahora el agua No le afecta Se les puede poner Tranquilamente Un 46% Aguanta muy bien El agua Estamos ante un excelente Whisky muy agradable Y al mismo tiempo Complejo Y elegante Donde la boca Acompaña muy bien A la nariz Es un whisky Con notas muy interesantes Y bien equilibradas Que debería gustar A todo aquel Que lo pruebe Pero si no conoce El sabor del jerez Y sobre todo Del tipo oloroso Puede resultar Algo extraño Dado que al tener Un mínimo De 4 años En este tipo De barricas Es muy notoria Su presencia Tanto en nariz Como en boca Lo catalogaría Como un whisky Muy superior A maltas De mayor edad Y de destilerías Muy renombradas Su 46% Es ideal Pero creo que un 50% Y unos años más Harían algo más Interesante aún No es un whisky Para tomar En forma habitual Sino para esos momentos En que deseamos Tomar algo atrapante Que nos invada Con sus aromas Y sabores Ideal para tomarlo Solo O acompañado Con entendidos Va muy bien Con un rico café Y masas mantecosas Un chocolate Frutas secas Y hasta frutos rojos Y como mencioné En el video anterior Del Edra Dur De 10 años Recuerden que Los embotellados De esta destilería Son difíciles de conseguir Así que Si ven esta botella U otras Cómprala Sin dudarlo Porque es posible Que no vuelvan a tener La oportunidad De comprarla Es una etiqueta Que no puede faltar En nuestra casa Si les gustó Este video Denle like Y no olviden De suscribirse A mi canal Le doy 4 y medio Titos A disfrutarlo Es una destilería Que ha cambiado Es una destilería Que ha cambiado Varias veces De propietarios Pero siempre Manteniendo Su forma de producción Desde el 2002 Pertenece a Signatory Scotch Whisking Company Y en el 2010 En el tubo Nos informan Que se trata De una selección De Ducky McLean Y el nombre De la estilería Que es un Highland Singlematt Al costado Nos informan Que estamos Ante el lote La botella Va muy bien Con un rico café Y masas mantecosas Chocolate Frutas secas De la estilería Y el nombre No 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 No